Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live commentary de Call of Duty World War 2 Estamos con los dos asquerosos, venga, presentaros como queráis Como siempre Es asqueroso, es que claro, pero me hace gracia Espera, 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 voy a beber agua, a ver si se oye Dios, ahí contrayendo todo lo fuerte que pueda la garganta, sabes que se le va a cerrar y todo Bueno chicos, aquí estamos de nuevo, Dominio en London Dogs en esta ocasión Voy a jugar con la Lewis, ya sabéis que como siempre podéis dejar Joder tío, ya sabéis que como siempre podéis dejar vuestro me gusta Para que sigamos subiendo vídeos de este tipo ¿Qué has hecho ahí Josemi? ¿Quién ha sido Ángel? Este Macbapá no lo he jugado nunca ¿Cómo que no lo has jugado nunca? Bueno, es que Josemi es nivel bajito Por cierto, por el tema de los niveles, ya sabéis que, bueno, voy grabando los vídeos para guardarlos y demás Con el tema de los viajes y con el tema de un montón de cosas Y también iremos entrelazándolos con otros gameplays de Winter... Hostia, me has asustado mucho Ángel De Winter Carentan, ¿vale? Que los habréis ido viendo ya No, voy con la Lewis y me va a costar un poquito, ¿eh? Porque para hacer jump shots o lo que sea Con esto... No mal que lo he matado Vale, son rufianes, ¿eh? Es que son tres solo, se están conectando ahora Está muerto, vamos, vamos Que se conecten Que se conecten Y que la sigan chupando Ya me han enfadado ¿Por qué te han enfadado, Ángel? ¿Qué te han hecho? En este vídeo se había llamado la red en dirección de Ángel, ya verás Voy a reventarlos a todos Ya verás ¿Pero por qué? Ya verás ¿Pero por qué te has puesto nervioso? Me va a sacar la MOA Ya verás Vale Ángel es de decir y de hacer, ¿eh? Sí, sí Yo digo ya No es de... Siempre No es de hacer y luego decir, ¿no? Vale Mira, ahora las 600 bajas Mira, el dance 600 bajas te vas a hacer ¿Te vas a hacer 600 bajas, Ángel? 600 bajas ¿Ni una más, ni una menos? Me he puesto los paquetes legendarios A ver que me toca a mí también ¿Y a ti como siempre te tocan gatos? Gatos, a ti te van a tocar los tigres A ver si me toca los tigres Bueno, Josemi ¿Cómo se siente al jugar por primera vez a este mapa? Cuéntanos un poco Hombre, he visto algo por ahí en algún vídeo Pero no sé De momento nada, ¿sabes? Sensaciones nuevas ¿Realmente creaste tú el mapa? Dinos la verdad No pasa nada, ¿eh? No, venía por ahí todo el equipo, chaval Si hubiera pillado bien el respawn, Ángel Me hinchaba El equipo de diseño y de producción Me cago en la puta El equipo de diseño y de producción, chavales Ha venido a matarnos Porque íbamos a contar Se venían... Se venían cosas... Espléndidas y paupérrimas ¿Qué haces tú ahí esperándome? Vamos Hombre, esperándome ahí a que salga ¿Qué os pasa? La puta de tu raza ¡Eh, eh! ¿Qué? No, tío Es que otra vez les puedo pillar respawn por ahí Yo creo, ¿eh? Ángel Con la ametralladora Sí, sí, es fácil, ¿verdad? ¡Hombre! ¿Qué ha sido ese hombre? Muertecito ¡Woohoo! ¡No! ¡Hostia! Menos mal que me lo han quitado Porque si no me iban a matar Pero cómo nos ha matado esa persona, tío ¡Ay, man! Vamos ¡Ay, man! ¡No! Y me matan por el lado No veo a nadie Bueno, no pasa nada ¿Cómo puedes repetir ese tono de voz? ¿Yo veo a un lado? ¡Es increíble! Lo meto al congelador Y en cinco minutos ¡Plam! ¡Ay, señor! Tío, dos minutos Me pone mapa Para que te aparezca uno atrás Vendrá por ahí ¿Vendrá por ahí? No ¡Plam! ¡Vuelve! Vale, vale, vale Dos minutos, plam ¿Vale? Salid, salid más ¿Qué zona está? ¡No! Me viene por detrás Me he pegado un cabezazo al hijo de la gran puta, tío A los zinedins zidam A los zinedins zidam Quítate el casco ¡Epa! ¡Hostia! Me ha reventado muy rápido, ¿no? Con la PPSH Mucha peña ahí, ¿eh? Mucha peña y pocas luces, hermano Vamos, vamos, vamos ¡No! Increíble como están jodiendo Como se saque el rabo mi compadre El José Migo Nos quedamos aquí con la peña ¿Tú te acuerdas la primera vez, tío? Que nos encontramos a uno A un cani De los que interactuó con nosotros Un mega John Carros, sí ¡Al José Migo! ¡José Migo! Vamos, vamos, vamos ¡Salid! Ahora nos respawnean, tío No se va a llevar a apoyar nada Madre mía No tardará esto en recargar, ¿no? Que va ¡No, no, no, no! ¡Que me revientan! ¡Quítadmelos! Ya a mí, ya a mí, ya a mí Se intenta disparar Pero justo te corres hacia el loco Estoy disparando Ahí no veo Tanto me corro, tío ¡Oh, te corriste! Venga, que va a terminar ya la primera parte, Ángel ¡No! No va a terminar ¿O sí? Espérate, espérate, espérate No Ya está No va a quedar chance para mí Voy a tirar esta granada, ¿sabes? Mágica Y de repente va a salir alguien Y me voy a hacer una doble Ahí, pimba ¡Hostia, pues ha habido hitmarker! Con la tontería Bueno Descanso 101 a 48 Dejadles que pierre un poco, eso sí Yuguero, ¿de qué me suena este nombre? De el contra del juguante De que estaba, ¿no? También en las otras partidas ¿Ha unido o algo? ¿No se ha vuelto a meter? Debe ser Debe ser Yo a ti sí que te voy a meter, José Mín Pero no te voy a meter Ni la polla ni te voy a meter en una partida Te voy a meter un collejón así Encontro a la mano abierta De esto que dices ¿Para qué le habré dado tan fuerte? Si es que ahora me duele más a mí De lo que le ha dolido a él Pues eso Así te voy a dar, José Mín Eso que te arrepientes al momento, ¿eh? Sí, sí, ¿qué dices? ¿Por qué? Me cago en Dios el daño que me he hecho Vale, vamos a tirar la granada mágica Un segundo más No pasa nada Madre mía que casi muero Vale Vámonos por aquí Me voy a colar Me voy a colar rápidamente ¡Joder, tío! ¡Madre del amor hermoso, tío! Rayo suba Rayos ultravioleta Rayos UAV, tío Madre mía, tío Por favor ¿Cómo puede seguir pasando esto? Tío, han pasado muchos años, coño Ahí estamos No puede ser ¡No! Madre mía Pero si le he reventado al yuguero Ángel, te voy a robar esto, ¿vale? Me ha salido para... ¿No te he comido lanzagranadas, tío? Para queidista está en salido ¿Qué cabrón? No sé Dicho que iba a reventar Pues ya verás Vamos, vamos, vamos ¡Vamos a reventar! Vamos a hacer con la granadita típica, tío Venga, otra, otra La granada de antes La que no ha surgido de efecto antes Ahora sí Pues no, ahora no Ahora ni el hitmarker Ahora ni el hit... ¿Tú no metes cabras? ¿Tú metes cabras algún día? Meto cabra, no cabras Yo cabras Yo meto cabras Te gustaba hacer el pan que... Con un pájaro Llevaba... ¿Hamburguesa? ¿Pan de hamburguesa? ¿Cuándo te oído? ¿Oye yo? Un día que le pregunté a Ángel Es que ya ni me acuerdo de cómo fue Me puse tan nervioso Que ya ni me acuerdo de cómo fue Pero te lo juro Que le pisaba el cuello en ese momento Me quedaba tan a gusto ¿De verdad? A ver, ¿dónde están? ¡No! Me han salvado de una manera Bastante épica Me voy a meter por aquí Porque están detrás Eh... Por B, yo creo, ¿no? Para dejarlos ahí, Ana Venga, va Espérate Dejadlos tratados Sí Vamos a... Voy a recargar ¿Sabes? Solo he gastado Tres o cuatro balas Pero voy a recargar Ahí estamos No por qué quieras Sino por qué se puede Eh... Porque... Por supuesto, José... Pero siempre es porque puedo, ¿eh? Si te das cuenta O sea... Realmente es como que... Me da igual todo Me da igual absolutamente todo En el mundo, ¿eh? Uff... Me encantan las pistolillas, ¿eh, tío? A ver cómo va, Ángel 24-8 Ah, pues nada Pues nada, tío Todo hitmarkers No mato a nadie Venga, uno Me cago en tu puta madre la viva ¿Qué ha pasado? Ahí va con racha de 10 Y me jode el hitmarker Están en C ahora Están respawneando otra vez, creo ¡No! Por detrás Es que estoy flipando Además la mo... Sí, es que está rarísimo El respawn de mierda Te lo juro Sí, está muy raro Estragos y estragón Peruano Portuano Vale, vale, vale Me lo ha quitado, Elías Hombre Oh, al final me han matado Vale, me queda nada Para los paquetes, Ángel A ver si te los puto haces Aguanta como un cabrón Necesitamos rachar Sí, pero necesitamos también que me salga algo bueno, ¿sabes? Que esa es otra A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh, eh, eh! Los individuos Tiene uno Tiene uno matarlo Que se le roba los paquetes a este hijo de... ¡Me cago en la hostia! Vale, vale, ya está Ya lo tengo Vale, ya tengo los paquetes, chicos Vamos a lanzarlos Los láncense, ¿eh? Ah, no, no los tienes aún Vale No, no los tengo Los he lanzado He solicitado la hidra No sé si te puedo cubrir de esta mierda Porque es que van a venir Cuidado, cuidado Van a tirar a granada Van a venir, ¿eh? Ya lo sé, ya Vamos, rápido, rápido Tengo poco tiempo No sé por dónde cubrir Vale Esto es UAV ¡Toma el artillero! ¡Coge el artillero ya de la puta! Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo Vale, vale, vale Esta es la buena, esta es la buena Vale, me quedo aquí Voy tirando todo, chicos No tiras todavía el artillero, ¿eh? ¿Por? Porque están los paracaidistas Igual te los quitan a todos Joder, pues No puedo tirar el UAV Bueno, venga Vale Si ya no me puedo sacar rachas Da igual Que esta partida no la están remontando Yo lo digo ya, ¿eh? Ya, ya, yo también Hay que pillar la B ya O algo Vale, vale, vale Ángel, avísame cuando no tengas paracaidistas Ya creo que no hay Ya lo puedes tirar Pero... Tienes que cubrirnos muy bien Tienes que cubrirnos muy bien Es que no puedo Estoy arrinconado No puedo ir a B No puedo ir a B ni a... Voy a solicitarlo, ¿eh? No puedo hacer ni una polla, tío Estoy limpiando B No No estoy limpiando nada No los mato, tío Vale, empezamos mal Es que claro Se van a meter ahí ahora Ya está pillando la C Que no me lo puedo ni creer Vale, ya está muerto Sí, pero es que hay que pillar ya la puta B, tío Vale, vale Píad B, píad B Vamos, José, por favor Píad B Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Y están pillando A también, ¿eh? Van a respawnar por C Vale Van a respawnar por aquí No, es que está rarísimo el respawn, tío Vale, vale, vale Es buena, es buena, chicos Es worth it Vale, creo que... Nada Es que es muy raro, tío Iba a ir a la C Ahora ¿Qué más te ha tocado? Eh, nada Ya lo he tirado todo, ¿eh? Eh... No sé He lanzado un UAV, creo Y la bomba Planeadora Y el artillero Esto tiene que estar ya, ¿eh, chavales? Venga, venga Esto ya está... Está al toque de gracia, chicos Toma, wow ¡No! Pensa Madre mía Pues si me hace... Van a B, creo que quieren B Q, Q, A Q, 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 K, K Vale, vale Ya está, chicos Última baja piña, ¿eh? Última baja piña Pero implosión Yo me voy a explosionar con alguien Ven, ven, ven Ven para aquí Ven para aquí Vale, 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 vale Pues ya está Ha sido una remontada muy buena 34 a 19 Mira, he llegado a la edad de Josemi Chavales Esto es increíble Bueno, pues aquí ha terminado Victoria A ver cuál es la... Cuál es la cámara final Vamos a verlo Rápidamente A ver Mira, ha sido Josemi No me lo creo Mira cómo mata Usando hacks Usando hacks Mira cómo reviento, ¿eh? Mira, mira A ver Uno, dos Dos No, ni dos No entiendo, no entiendo Mira cómo muero ¿Has matado a dos de tres balas? No entiendo nada Me acabo de quedar flipando ¿Viste que no entran las balas? Que el AP, tío, balas y no entraban En los comentarios poned todos Josemi hacker Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Pero bueno, espero que seáis divertido Espero que reventéis el botón de likes Para que sigamos subiendo vídeos de este tipo De vez en cuando Con Ángel y con Josemi Ya sabéis también que podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Y todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima Bayo Pues Simple El 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 ¡Suscríbete al canal!